Muy buenas, miren, de acuerdo al último informe del Banco Central, la economía dominicana va bien, en sentido de que va a tener un crecimiento de 5.5%, bueno, tomamos en cuenta el entorno internacional y porque además los principales productores de divisas, como es el caso del turismo, la zona franca, la inversión extranjera directa y las remesas están bien también. De acuerdo al informe, el turismo y la inversión extranjera directa ligada al turismo van a superar los 8.400 millones de dólares, las remesas van a estar cercanas o podrían pasar los 10.000 millones de dólares y las zonas francas han tenido un crecimiento sin presencia. Sin embargo, en la cotidianidad, como dicen por ahí en la micro, el tema de la inflación, el tema de los precios de la canasta familiar, todavía el gobierno no ha podido encontrar el mecanismo para hacer que bajen los... Vamos a ver esta historia para poner el tema. La gente asiste al mercado a comprar los artículos de consumo o el temor de que no le alcance el dinero debido a los niveles de precios. Si la papa está a 40 pesos, ya uno no encuentra ni qué es lo que va a hacer porque viene al mercado y tiene que irse con la mano vacía. Ay, tan alto por la nube, todo está más caro, claro que sí. Claro, mire la papa, yo ya estaba comprando a 25 y a 30, están a 40 y a 35. Muy caro, mi querido, porque imagínate esta situación que tenemos, tú ves, no es fácil, mi querido. Pero es que todo va hacia arriba, hacia arriba. Mientras que los vendedores admiten que los precios están altos y que eso les afecta. Los precios se han mantenido ahí, el ajo estaba barato, ha subido mucho, la cebolla ha subido mucho, lo arroz está igual, la habichuela está igual y así. No, no, en un sentido afecta porque imagínense ustedes, una gente que estaba acostumbrada a comprar a un precio, ya se limita a la cantidad que iba a comprar, ya tiene que comprar menos, se restringe, hay muchas restricciones. La situación de los precios trae incertidumbre a las familias dominicanas. Uno tiene que concluir en que la política agrícola del Estado Dominicano no ha sido buena, porque en principio se acepta que fue así, que ha habido una inflación en el sentido del petróleo, la materia prima, los fletes, todo eso se ha incrementado. Sin embargo, ya estamos viendo una disminución importante de todas estas variables. Por ejemplo, los fletes han disminuido en más de un 50%, varios de los productos de las materias primas han disminuido, el petróleo ha disminuido, entonces eso debería de reflejarse en el precio de los productos de la canasta familiar. Incluso la inflación de los últimos tres meses ha venido disminuyendo. Pero eso es una disminución de la canasta, de la canasta familiar, no de la canasta alimentaria, porque con la canasta alimentaria sigue abriendo, como vimos en el reportaje que acabamos de hacer. ¿A qué se debe? Bueno, aquí definitivamente el Ministerio de Agricultura no lo ha hecho. Todos tenemos que recordar que en un momento dado, cuando al gobierno se le ocurrió aplicar tasa cero a 67 productos, ahí estuvo el Ministro de Agricultura apoyando eso. Al final del camino no contribuyó la tasa cero a incrementar, a disminuir los precios de la canasta familiar. Ahora, lo que sí disminuyó fue la producción nacional, claro, porque ese mensaje que le enviaron a los productores nacionales de que se iba a favorecer la importación, en vez de apoyar a la producción nacional desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de subsidio, entonces evidentemente eso desestimuló, desincentivó la producción agropecuaria. Y hay estudios que determinan que ha disminuido la producción en volumen y además las tareas de tierra cultivadas han disminuido. Y evidentemente, como todo el mundo sabe, en todo mercado, donde se hace un producto, se pone caja. Ley de oferta y demanda. Y eso es lo que ha pasado en la República Dominicana, porque el Ministerio de Agricultura ha sido ineficiente. Dice Leonardo Faña. Que hay especulación, especialmente en el plátano. Vamos a ver. Hasta 35 pesos por un plátano tienen que pagar los consumidores, tanto en mercados como en colmados de barrios. El director del programa Siembra RD, Leonardo Faña, entiende que hay una sobreproducción de plátano y que no se entiende el motivo de la especulación del llamado cambur o gualele. Aquí hay dos tipos de plátano, el plátano fía y el plátano criollo. El plátano fía en finca está a 3 pesos y el plátano criollo está a 11 pesos, que es lo que llaman el plátano barabonero. Entonces, hay una especulación, porque eso también es contraproducente, porque el plátano fía lo están vendiendo a 20 pesos aquí en la capital y el barabonero lo están vendiendo a 30 y 35. Entonces, eso hay que controlar, una especulación grande. Faña dijo que tiene en carpeta un programa para que el plátano llegue en forma barata a los consumidores. Solo pedimos tres cosas, que se compraran tres camiones para transportar los alimentos, tres camionetas para hacer trabajo técnico y 10 millones de pesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Vamos a montar un programa de venta directa, o sea, del productor en el colmado. ¿Con tres camioncitos? Sí, con tres camioncitos. Pero no, eso es para los barrios entonces. Tú sabes qué pasa, Dani, que la mayoría de los productos te los transportan. De otro lado, Leonardo Faña asegura que el presidente Luis Abinader no tendrá inconvenientes mayores si busca la reelección. Esa es otra, yo no quiero decir mentira, mi amigo Leonardo, pero es otro eufemismo, otro sofismo, otro argumento para no reconocer que ha habido un fracaso. En la política agrícola, agropecuaria de la República Dominicana. La especulación es consustancial. Es intrínseco en el mercado. Todo el tiempo, todos los actores económicos están especulando. Yo especulo tratando de que me paguen, de que coloquen en este programa publicidad lo más alta posible. Pero el mercado define mi precio y se lo define a cada comunicación. Y así, cada persona, cada agente económico especula con el producto o servicio que oferta tratando de venderlo lo más caro posible. Y el cliente trata de comprarlo lo más barato posible. Y ahí viene un equilibrio de mercado. Ahora bien, cuando un mercado, un producto escasea, se pone escaseo. Cuando un producto escasea, es que aparece la especulación. Aparece el agitismo. Cuando un producto es escaso, entonces el que manda es el que oferta el producto. Porque el consumidor no tiene alternativa. Ahora, cuando el producto abunda, yo estoy dando economía de primer principio de economía. Y yo estoy dando, hablando de principio de economía. No estoy diciendo nada fuera de lo común. Pero a veces parece que los economistas y el equipo agrícola del gobierno no conoce eso. De principio de economía. Y digamos, en este caso, principio de economía agrícola. Si el calcea, el plátano se pone caro. Si hay mucha abundancia, se pone barato. Porque hay tanto que hasta se madura y se pudre en los colmados, o en los supermercados, o en cualquier lugar donde se venda, cuando abunda. Entonces, aquí lo que ha fallado, y es lo que tiene que resolver, es el equipo agrícola del gobierno. Es en aumentar la producción. No aumentar la importación y desincentrar al productor nacional. Es aumentar la producción. Y hacer las inversiones necesarias. Acompañarlo para que además se crea un modelo productivo, competitivo, con alto nivel de tecnología. Para que no solamente podamos abastecer el mercado nacional, sino que podamos ser exportadores exitosos. Porque hemos industrializado el aparato agrícola. Le hemos dado un valor agregado a través de la industrialización. Dejen de buscar excusas y hagan la inversión agricultura. Apoyen a la producción nacional. Y veremos cómo tendremos plátanos, arroz, habichuelas, y todos los productos de la canasta familiar. Baratos, a buen precio, en abundancia. Es lo que necesita el pueblo dominicano. Y más en un momento tan difícil como el que ha tenido que estar viviendo en los últimos años. Especialmente en los dos últimos años. Que tenemos problemas con la delimitación. Tenemos problemas con la salud. Tenemos problemas con la energía eléctrica. Con la inseguridad social en la delincuencia. No le sumemos también la inseguridad alimentaria. El alto costo de la vida. Nos vemos en un próximo. El alto costo de la vida.